Grabando. Por estar aquí otro día o dando gracias a la vida. Mario Alexandrini, Raúl Noguera. Joropo. Cuando se duerma la noche y despunte un nuevo día, cuando después de la angustia no haya más sillas vacías, cuando mi triste guitarra vuelva a sonar de alegría. Me vestiré de sonrisas dando gracias a la vida, cuando no esté la tormenta en esta pascua resurgida. Arrastrando mis desvelos desplegaré muy deprisa, mis salas casi ateridas por los golpes de la vida. Aunque me puedan acaso los golpes y las caídas, me habrán de encontrar entonces contemplando la otra hojilla, empapándome los ojos con otro día que brillar. Mirando pasar el río en su eterna despedida, cuando se duerma la noche, dando paso a un nuevo día. Allí estaré sin demora, poniendo todo en la vida, queriendo abrazar a todos los que hasta ayer no veía, y continuar mi camino desvelando mis poesías, marcando este nuevo rumbo donde la calma es caricia. Y estaremos frente a frente, ya no habrán sillas vacías, dando gracias a la vida por estar aquí otro día, cuando mi triste guitarra vuelva a sonar de alegría. Me vestiré de sonrisa, dando gracias a la vida, me habrán de encontrar entonces contemplando la otra hojilla, empapándome los ojos con otro día que brilla. Mirando pasar el río en su eterna despedida, cuando se duerma la noche, dando paso a un nuevo día. La... 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 ¡Suscríbete al canal!